Saldívar, por tres minutos. Tiene la palabra la diputada. Gracias, Presidente. Por su intermedio, saludar a la señora Ministra, Subsecretario, y por supuesto, a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, a honorarios que se encuentran aquí, en esta sala. Hace pocos días conocimos un informe que entregó la Universidad de Aguaportales respecto de las precarias condiciones de los trabajadores en Chile. Y una de las cosas que ahí se señalaba con mucha fuerza es precisamente que hay una deuda profunda, muy de fondo, con nuestros trabajadores respecto de que los derechos más fundamentales no son respetados en este país. No son respetados. Es más, estamos por debajo de los criterios universales que han establecido los países más desarrollados para dar sostento, mejores garantías y proteger los derechos de los trabajadores en términos globales y generales. Resulta que en Chile, por ejemplo, en los trabajadores, aquellos que se dice están amparados por la norma, simplemente no tienen un real y concreto derecho a huelga, que es reconocido universalmente como uno de los derechos más sustantivos y básicos de los trabajadores de este planeta, no solo de este país. Las trabajadoras de casa particular han vivido históricamente múltiples discriminaciones. Ahora, en este gobierno, se han hecho esfuerzos enormes para poder mejorar esa condición. Naturalmente, damos un salto importante. Pero revisando, analizando y reflexionando la situación de nuestros trabajadores en general es de una precariedad extraordinaria, aunque queramos ocultarlo y aunque queramos decir que hay normas concretas, claras, que hay un código del trabajo, aún así no podríamos sostener, ante la realidad de otros países más desarrollados o revisando la legislación comparada, que efectivamente en Chile se respetan los derechos humanos de los trabajadores. Porque eso no es así. En segundo lugar, Presidente, quisiera señalar que por desgracia el Estado de Chile se encuentra en el peor de los mundos. Porque por un lado, en el plano de lo que dice relación con el código del trabajo y las relaciones entre trabajadores y empleadores, nuestro Estado está prácticamente ausente. Y como está ausente en ese aspecto, en otro, simplemente es un pésimo empleador. En materia de trabajo, entonces, ¿qué hace bien nuestro Estado? Tenemos que reflexionar profundamente sobre ese tema. Y a mí me da mucho gusto ver aquí en esta sala el entusiasmo con que se presta apoyo y se entrega con verdadera convicción el respaldo a los trabajadores que están aquí en esta gradería con entusiasmo también ellos solicitando un derecho y demandando lo que les corresponde. Tiempo, diputado. Concluyo de inmediato, Presidente. Entonces, por lo tanto, creo que habrá el mismo ambiente cuando discutamos una reforma de fondo al sistema laboral chileno. Eso es lo que esperamos. No puede haber en Chile distintos tipos de trabajadores. No puede haber en Chile distintos tipos de trabajadores. Tiempo, diputado. Un solo tipo, con derechos, bien remunerado, con justicia y con dignidad. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Raúl Saldívar. A continuación y en el tiempo de la UDI, ofrezco la palabra al honorable diputado Don Bernardo Vélez.